¡Hola Team Hooky! Estamos muy contentos de tenerlos aquí nuevos Nos vemos que estén muy bien Y si es la primera vez que tú estás por acá Suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos Familia Hooky ¡Lo! ¡Team Hooky! ¡Ay, no! ¡Qué emocionados estamos! ¡Ay, sí! Hay que bailar, ¿no? ¿Sí? ¡Venga! Todo lo que hiciste No puedo porque traigo un short ¿Qué haces? Familia, después de tanto tiempo nos vamos a conocer Nos sentimos muy contentos En este video les anunciaremos las fechas y las ciudades que visitaremos en la gira de Hooky Love Estaremos en 22 ciudades diferentes Like ahora mismo a este video si tú quieres conocernos en persona y si quieres que tu ciudad esté en la gira Hooky Love No pondré mi like ya en este momento Yo también Porque yo quiero conocerlos en persona Ok Los boletos aún no están disponibles para comprarse pero saldrán ya a la venta el día 6 de marzo O sea, este martes Queremos que realmente miren este video completito porque aquí les diremos como adquirir su pase Ya que seguro habrá estafadores que venderán sus boletos falsos Pero es importante que solo hagan caso a nuestras palabras así como ahorita habladas Ya que hay palabras escritas también Y no, en las escritas no crean mucho porque recuerden que nosotros tenemos muchas páginas falsas Muchas personas que se hacen pasar por nosotros Cuando realmente pues no son nosotros Somos únicos Somos únicos Así que Team Hooky si ustedes no ven que salga de nuestra boquita algo Ustedes no hagan caso Les advertimos esto porque la verdad no queremos que haya fallas Que una persona compre un boleto falso y luego esté pues reclamándonos a nosotros Cuando realmente nosotros les estamos explicando todo bien aquí transparentemente Ya saben que con nosotros las cosas justas, derechas Y paran de contar Estamos muy emocionados por conocerlos No queremos que haya fallas Pero para ser sinceros hay algo que nos preocupa mucho Si es verdad Team Hooky esta gira es de cupo limitado Y es para muy pocas personas En verdad no es exageración Muy pocas personas podrán entrar Pero no piensen que es porque no queremos conocer a muchos de ustedes Nooo Al contrario Es para pocas personas Para poder llevarnos una experiencia pues más bonita Y dedicarle más tiempo a cada persona Ya que esta gira no es de shows Es de meet and greet Que significa esto Que pasaremos un acercamiento contigo O sea platicaremos un poco con cada uno de ustedes Nos tomaremos fotos Selfies Grabaremos videos Les firmaremos todo lo que quieran Para ser sincero A mi casi no me gusta firmar Tengo una letra bien fea Pero bueno a veces me lo piden Y yo así de Mi amor no prefieres un videito Además no se No se No me siento como Ay No yo nunca Pues he sentido eso Pero pues si la persona me lo pide Pues hay que complacerla Y él dice Trabaja duro hasta que a tu firma le llame en autógrafo He trabajado muy duro En verdad tengo que pasaremos un momento lindo con ustedes Hay muchas sorpresas en esta gira Les diríamos un poquito de ella En primera grabaremos muchas cositas con ustedes Ustedes se tomarán selfies con nosotros Si quieren que grabemos un videito también lo haremos Nosotros obvio también llevaremos a una persona que nos tome fotos con ustedes Y esas fotos serán para nosotros Para Kim y para mi Esas fotitos las subiremos a mi página de Facebook Por si a ustedes no les gustó su selfie Pues pueden encontrar una foto mejor A Gina de la lindura mayor O quien sabe si este mejor A lo mejor esta peor Pero te puede gustar más No se A lo mejor esta peor Pero te puede gustar más Pero bueno por ahí pueden descargar la foto que nosotros subiremos con ustedes No hay persona que no se tomará fotos con nosotros en esta gira A menos que no quieran Porque bueno si no quieren ni modo que los obliguemos Pues si verdad Tomatela Nos daremos muchos abrazos y mucho amor Ay ya quiero Abrazos a ver Ese día llegue Hazte para allá Hay más sorpresas en esta gira Pero no queremos adelantarles tanto Queremos que este día se sorprendan Si Imagínense si no ya todo lo van a saber aquí Que chiste tiene Pero por dios Insisto estoy preocupado por el cupo limitado Porque literal son muy pocas personas En algunas ciudades solamente van a ser máximas 200 personas En otras ciudades serán 250 Pero de 250 personas no va a pasar O sea no vamos a hacer meet and greet de 300, 400, 500 No máximo 250 personas Y en algunas ciudades será de 200 Y si sabemos que a lo mejor tenemos más personas que nos siguen en cada ciudad Familia en serio Pasar un tiempo con 250 personas nos va a llevar muchas horas Como no tienen una idea Son demasiadas horas Y si ustedes se merecen muchas pero muchas horas Pero tomen en cuenta que tenemos que estar viajando de ciudad en ciudad Para conocerlos Y pues los viajes no son tan rápidos No son tan express No tiene que llegar Y tardar mucho Y esas cosas La verdad voy a ser sincero A mi casi no me gustan los viajes En serio A mi casi no me gustan los viajes En avión, en camión En ninguna parte de mi no me gustan los viajes A mi me gusta estar siempre pues en mi ciudad Así cálida Todo tranquilo Pero si se trata de conocerlos a ustedes Voy a esforzarme No me importa nada Y voy a viajar A 22 ciudades Pero obvio Vale la pena totalmente Porque es por ustedes En verdad queremos conocerlos a todos ustedes Pero saben algo familia No les queremos mentir con que vamos a volver a su ciudad Porque en verdad eso no lo sabemos A nosotros nos encantaría obviamente Pero no es algo que sea fácil Ya que ese tipo de eventos ocupan mucha organización y muchas personas Muchas No tienen ni idea de cuantas personas están involucradas en esto Son tantas cosas que no se logran hacer de la noche a la mañana Ni de un fin de semana a otro y así Se dura un buen tiempo en esto Así que familia les recomendamos que vayan y compren su boleto lo más rápido posible Estamos seguros de que se acabarán rápido Este es el momento perfecto para conocernos Yo después de casi 3 años de ser youtuber Es la primera vez que voy a poder viajar a su ciudad Para conocer a muchos de los que me apoyan día con día La lindura mayor ya tiene un año y medio y apenas está entrando en esto de las giras Me asustó ¿Qué te pasa? Me agarro la emoción, perdóname Dios mío, saca el corazón Así que tienes que ir Por primera vez vamos a ir a tu ciudad y no sabemos cuando vamos a regresar Nosotros queremos verlos en persona y regresarles un poquito de todo el inmenso amor que nos dan siempre Los boletos como ya se los dijimos estarán disponibles el 6 de marzo La única manera en la cual podrán conseguirlos es la siguiente Tienes que ir a la página boletia.com Darle click en descubrir eventos Donde dice buscar evento por nombre Tienes que escribir hooky lock Después selecciona tu ciudad Dale click en el evento Selecciona quiero boletos Selecciona la cantidad de boletos que quieres Después escribe tus datos Selecciona el tipo de pago Lo mejor de esto es que puedes pagar en cualquier tienda que te imagines Puedes pagar en Oxxo, en 711, en Walmart En ese tipo de tiendas Alba no estoy seguro Pero si se que en Oxxo O sea en cualquier esquina hay un Oxxo entonces es super fácil Obviamente también puedes pagar tu madre o tu padre con su tarjeta de crédito O alguna que otra tarjeta que tenga Y listo después imprimes tu boleto y ya tienes tu pase Ahora a esperar el día para conocerlos En la taquilla habrá boletos solo si el cupo limitado no se llena Pero no queremos que se arriesguen a que ya no haya Y se regresen todos tristes Pero bueno familia esa es la forma de poder estar en nuestro meet and greet Super fácil Familia otra cosa Los boletitos a lo mejor para muchas personas no se les van a hacer nada baratos A nosotros nos dieron un aproximado y no se nos hizo nada baratos Pero tampoco están caros O sea están... A comparación Ajá sí 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 Yo obviamente les dije oh no se me hace mucho Y me mostraron otros meet and greet de otras personas que están en el mismo medio de nosotros Y están tan hasta más baratos que ellos Pero igual a nosotros nos gustaría que no pagaran nada Creanlo Pero la compañía que nos lleva aún está afinando detallitos en cuanto al precio Lamentablemente nosotros no podemos cubrir todos los gastos de una gira No es nada fácil al menos para nosotros Son como 15 a 20 personas involucradas en la gira Las cuales son trabajadoras y tienen que cobrar por sus servicios A esas personas se les necesita pagar transporte ya sea avión, autobús Comida, hospedaje y además pues su sueldo Esto por una ciudad Ahora imagínense por 22 ciudades Además de todo eso se tiene que pagar pues el lugar donde nos vamos a reunir Y seguridad para que ustedes y nosotros estemos bien, seguros Y como pueden ver familia esto no es tan fácil Nosotros pensábamos organizar todos solos Pero no pudimos con tantas cosas que se tienen que hacer para que salga bien todo Así que a nosotros nos llevó un equipo que se dedica a esto de las giras Y tienen toda la experiencia para hacerlas Pero bueno ya familia creo que ya les explicamos todo lo que les teníamos que explicar Ahora comenzaremos a decirles todas las ciudades que visitaremos Oh dios mio esto va a estar bueno El 13 de abril estaremos en Torreón El 14 de abril estaremos en Saltillo El 15 de abril estaremos en Monterrey El 20 de abril estaremos en Mérida El 21 de abril estaremos en Cancún El 26 de abril Chiapas El 27 de abril estaremos en Veracruz El 28 de abril estaremos en Jalapa El 29 de abril en Oaxaca El 3 de mayo en Morelia El 4 de mayo en León El 5 de mayo en Aguascalientes El 6 de mayo en San Luis Potosí 11 de mayo Guadalajara 12 de mayo Puerto Vallarta 18 de mayo Ciudad Juárez 19 de mayo Chihuahua El 25 de mayo en Toluca El 26 de mayo en Ciudad de México El 27 de mayo en Cuernavaca 1 de junio Tijuana 2 de junio Mexicali Oh my god familia tu ciudad esta en estas que comentamos Comenta cual es También comenta si no esta y dinos cual es tu ciudad Para que así los organizadores abran mas fechas Pero importante cualquier otra fecha que se anexe a esta gira Tiene que ser anunciada por nosotros Solo por nosotros Ustedes nos van a ver ahí hablando ya sea en Insta Stories En transmisiones en Facebook En donde sea pero nos van a ver a nosotros hablando Tiene que salir de nuestra boca Hacia la 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 Pero por favor solo crean en videos mis niños Para cualquier duda en nuestros Instagram Estaremos contandoles todo sobre la gira Y en mi pagina de Facebook publicare el flyer oficial que es este Así que para cualquier fecha nueva e informes de la gira Esten pendientes en nuestras redes sociales Pero solo asegurense bien de que si sean nuestras redes sociales oficiales Por favor Pero bueno Team Hooky ese sera todo el video de hoy Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí También la red social de Facebook va a aparecer aquí Obvio los links de todas las redes sociales se las dejamos en la descripción de este video Y bueno Team Hooky nosotros nos vemos hasta el siguiente video Les mandamos un beso Bye Bye